Buenas tardes, gracias a todos por estar, por venir, y bueno, de nuevo el agradecimiento a las autoridades de la facultad del departamento que posibilitaron esta participación mía que hoy está concluyendo. Efectivamente pretende hacer de algún modo una complementación y contrapunto de la conferencia inaugural del lunes de la otra semana. Habíamos presentado una mirada panorámica del desarrollo del comunismo en la Argentina desde sus comienzos, antes de la propia conformación como partido en 1920, de la etapa, digamos, conformación de 1911, 1912, 1920, y luego las dos décadas y media que siguieron hasta el desenlace de los años 43, 44, 45. En esa conferencia del lunes 8 de abril ya habíamos acercado algunas reflexiones sobre cuestiones que hoy vamos seguramente a profundizar. Pero bueno, quiero en todo caso darle el encuadre específico que tiene este encuentro que los que no han concurrido a las clases, lógicamente, la mayoría, este es de alguna manera, está condicionada por el curso, ¿no? El desarrollo del curso, llevamos, ya hicimos cinco encuentros sobre la historia del comunismo como parte del seminario que editamos con Sergio, sobre el comunismo en la Argentina y en Chile. Entonces llevamos, en el caso, yo ya llevo cinco clases hablando del comunismo en la Argentina, de tres horas cada clase, llevamos 15 horas hablando. Así que hemos dicho unas cuantas cosas, de modo que no vamos a repetir algunas cuestiones, las vamos a recuperar, pero bueno, nos vamos a concentrar en el periodo planteado en el título, ¿sí? Está centrado en esta cuestión de qué ocurrió con el comunismo en la Argentina, después de sus 25 años iniciales de desarrollo, en este momento, que significó un verdadero desenlace histórico inesperado, inesperado para todos, para los comunistas, pero también para todo el resto de las fuerzas políticas, sociales, en el país. Entonces nos vamos a detener con un examen bastante puntilloso del ciclo que se abre el 4 de junio de 1943, cuando en la Argentina se produce un golpe militar, el segundo golpe militar, que es un golpe de Estado, primero se había producido en el año 1930, que había implantado la dictadura del general Uriburu y había abierto luego la tapa de los gobiernos conservadores de los años 30 y principios de los 40. El 4 de junio del 1943 se produce este segundo golpe militar que abre una coyuntura de dos años y medio en los cuales acaba germinando un nuevo fenómeno político y social en el país. Ese nuevo fenómeno social y político en el país fue el peronismo. Y el surgimiento y desarrollo del peronismo, primero con un fenómeno social, político, vamos a tratar de descular el modo en cómo se combinan estas dos dimensiones. Hoy vamos a hablar mucho de esta combinación entre lo social y lo político. Y bueno, en esta coyuntura 43-45 esto es bien interesante porque ocurren una serie de cambios, transformaciones en la clase obrera argentina, y específicamente en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, que terminan afectando a los comunistas. El final de la historia ya la conocemos, ya sabemos que como en una novela policial, si el asesino fue o no el mayordomo, la historia es sabida. En una coyuntura, vuelvo a decir, usar por segunda vez la palabra inesperada, inesperada por todos, la historia concluyó con una derrota, una derrota de los comunistas, una derrota de la izquierda de su conjunto, ante el triunfo de este nuevo fenómeno político que en la Argentina no fue precisamente pasajero, sino notablemente duradero. Ese fenómeno es el peronismo. Un fenómeno, nunca mejor he empleado el término fenómeno, de una notable durabilidad. Ustedes saben, seguramente tienen mayor o menor conocimiento, que toda la cuestión de los debates sobre los orígenes del peronismo es uno de los grandes debates que surcaron no solamente al campo político de la Argentina. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué surgió el peronismo? ¿Por qué la Argentina conoció un acontecimiento, o una serie de acontecimientos, entre los cuales por supuesto, algunos fueron muy épicos, como la concentración del 17 de octubre de 1945, cómo es que ocurrieron esa serie de fenómenos que concluyeron en el triunfo político, electoral y político de Perón, y su acceso al poder, ya definitivo como presidente, a mediados de 1946, y se inició toda esa serie de transformaciones que conocen? La pregunta es, ¿por qué ocurrió eso? No estaba en el signo de las cosas. Si bien uno puede explicar de que hubo elementos, hay elementos previos, en el desarrollo social, político, que permiten explicar ese desenlace, hay otros que son no esperables. Vuelvo a insistir sobre esto porque, en buena medida, quiero tratar de recrear lo que fueron las enormes dificultades de los comunistas, no solamente de los comunistas, del conjunto de la izquierda, para posicionarse ante algo para lo que no estaban preparados. El Partido Socialista, fundamentalmente el Partido Comunista desde los años 20 y 30, como hemos visto con mucho detalle en nuestro seminario, el Partido Comunista venía ganando una presencia significativa en el movimiento obrero. Y desde la segunda mitad de los años 30, de hecho, se iba proyectando como la corriente que estaba dirigiendo el sindicalismo industrial. Es decir, de no haber ocurrido el acontecimiento del 4 de junio, la aparición fulgurante de la figura de ese coronel llamado Juan Domingo Perón, no es, en lo más mínimo, hacer un juego demasiado osado de historia contrafáctica, sostener que, para mediados de los años 40 o fines de los años 40, el Partido Comunista, sobre la base de la experiencia de dirección del sindicalismo industrial, iba a proyectarse como la dirección del conjunto del movimiento obrero. Porque en un país que experimentaba tasas de crecimiento industrial tan altas, en donde lo que aumentaba era precisamente el volumen del proletario industrial dirigido a los sindicatos industriales, lo proyectaba como la dirección del conjunto del movimiento obrero. Eso quedó claro ya para principios del 50. Muchos de mis alumnos en el seminario habrán escuchado que se utilicen la palabra espina dorsal, para referirme al gremio ferroviario. La espina dorsal del movimiento obrero, en sus primeros 30 o 40 años, fue el gremio de los ferroviarios, de 1922, llamada Unión Ferroviaria. Cuando la Argentina conoce esas tasas de crecimiento industrial de las que tanto hablamos, sobre todo empezando en los 20, anticipando un poco el modelo ICI, del cual tanto se habla, pero claramente en los 30, en los 40, que virtualmente multiplicó por 2,5 el tamaño de la clase obrero industrial, ya la espina dorsal del movimiento obrero no podía ser un sindicato del sector transporte y servicios, tenía que hacerlo del sector industrial. Y lo fue. Cuando uno saca una fotografía del movimiento obrero en la Argentina de los 50, 60, 70, 80, la espina dorsal era la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, que llegó a tener para los 60 cerca de 500.000 afiliados. Dirigir la UOM era dirigir al movimiento obrero argentino. No en vano, por ejemplo, en los 50, el gran caudillo metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, que dirigía la UOM, luego lo proyectaba como el dirigente de la CGT y el conjunto del movimiento obrero. Entonces, digo, me anticipo, ¿no? La mirada del futuro, ¿cuál es? El portentoso avance del proletario industrial en términos sociológicos y del sindicalismo industrial. En los años, desde los años 20 y sobre todo en los años 30, 40, ¿quién era el que estaba mejor ubicado en la dirección de ese proletario industrial y ese sindicalismo industrial organizado como sindicalismo moderno, por rama, etc., sobre esto algo voy a también referir, era el Partido Comunista. El surgimiento del peronismo frenó ese proceso. Entonces, claro, lo que hay que preguntar es por qué ocurrió eso. Partimos de la constatación, ¿eh? Partimos de esa, primero, la constatación. Venimos hablando mucho de esa constatación con los alumnos en el seminario, pero podemos repasar tres o cuatro elementos. Fotos, ¿eh? Una foto. Sacamos una fotografía el 3 de junio de 1943. ¿Cuál era la situación? El PC dirigía, como dije, los principales sindicatos industriales. En primer lugar, los trabajadores de la construcción, que era un sector que había construido un dinamismo extraordinario en términos económicos en la Argentina desde los años 30, el PC había organizado, había fundado, organizado y dirigía con mucha comodidad, casi sin ninguna oposición interna, la FONC, la Federación Obrera Nacional de la Constitución, que era el segundo sindicato del país luego de la Unión Federal. La Unión Federal sí la dirigían sectores provenientes de la corriente sindicalista y sectores vinculados al Partido Socialista, pero la FONC la dirigía a los comunistas. Una organización que para principios de los años 40 tenía cerca de 70, 80 mil afiliados. Los comunistas también dirigían el Gremio de la Carne, la Federación Obrera e Industria de la Carne, la FOIC, dirigida por un cuadro muy destacado desde hacía 15 años, en el PC que se llamaba José Péter. Es una figura muy conocida en el desenlace del peronismo. Luego voy a hablar, porque hay una referencia muy interesante sobre la figura de Péter, que hace Domingo Mercante, uno de los brazos de derecho de Perón, casi jactándose, diciendo, la cuenta ahora quizá de nuevo me olvido. Cuando se lanza una huelga de la carne, en el 43, Mercante era el brazo de derecho de Perón, entonces Mercante lo envían a negociar, levantada la huelga, bueno, Péter estaba preso, lo tiene que liberar para que él aparezca en una asamblea de trabajadores frigoríficos, se tiene que hacer la asamblea en una cancha de fútbol, en el Dock Sur, para poder reunir a todos los trabajadores, decenas de milas de trabajadores de la carne. Y Domingo Mercante dice, lo liberamos a Péter y lo llevamos, y nos impactó, y a mí me asqueó como militar, ¿no? Como militar, me sorprendió. Diez, quince, veinte mil obreros de la carne vivando a Péter. Dice, vivándolo a Péter, viva a Péter, viva a Péter. Ese era José Péter, esos eran los comunistas del movimiento obrero. Pero nosotros les despojamos esa influencia, decía Mercante. Nosotros, ¿eh? Mercante como colaborador de Perón. Luego Mercante fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en el periodo peronista. Incluso se proyectaba como mucho más. Por eso su carrera se acabó. Pero me tengo en esta imagen, ¿eh? Este dicho de Péter, que está en una entrevista muy famosa en el 65, en la revista Primera Plana, ¿eh? Mercante lo recordaba, con mucha, este, nitidez. Ese recuerdo fija en lo que quería decir es, esa era la influencia que tenían los comunistas en el movimiento obrero. Nosotros tuvimos el mérito histórico de desalojarlos del movimiento obrero. Ahora, algunos números más. Decíamos, dirigen, la construcción, dirigen la carne, dirigen el, fundaron y dirigían el sindicato metalúrgico, el antecedente de lo que fue la UOM, porque la UOM es del ciclo peronista. Antes, el sindicato fundado por los comunistas se llamaba SOIN, Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica. También ese sindicato. El gremio textil, la Federación Obrera de la Industria Textil. Y luego dos sindicatos más, lo de los trabajadores astres, lo de la industria del vestido. Los comunistas estaban muy orientados a la idea del sindicalismo por rama, entonces no querían hablar más de oficios. El sindicato históricamente se había llamado sindicato de sastres y cortadores, pero ellos lo rebautizan como Federación Obrera del Vestido, para hablar por rama. Ya no sindicato por actividad, por oficios, sino sindicato por rama, que concentre a todos los trabajadores del sector, independientemente del oficio, para que no quede débil en la negociación con una patronal que está unificada, como cámara. Entonces, con esto no estoy sosteniendo una idea que sería equívoca, que es que el PC fundó el sindicalismo industrial por rama. En realidad la idea de trabajar con el concepto de sindicato por rama ya estaba siendo propiciada por socialistas y sindicalistas de los años 10 y sobre todo de los años 20. Lo que sí sostengo, y creo que he demostrado con mis investigaciones, que el PC desde los 30 y principios de los 40 se convirtió en un gran fogueador del modelo de sindicato por rama. Es un nuevo tipo de sindicalismo. Se pretende, lo que pretendían los comunistas, a ver, tres o cuatro componentes, que es interesante porque también podemos ver una perspectiva comparada con Chile, a ver cómo se vio. Ellos hablan para los 30 y principios de los 40 de un sindicalismo de masas, que sindicaliza a todos los trabajadores. No puede haber ningún trabajador de la rama del sector, no importa su oficio, su calificación, su salario, ninguno fuera del sindicato. Hay que gremiar a todos para tener poder en la lucha y en la organización con la patronal. Entonces, sindicalismo de masas. Sindicalismo moderno. Hablaban de sindicalismo moderno, contrapuesto al viejo sindicalismo artesanal, de oficio, o centrado solo en la acción directa. Miren esto, interesante. Como él me está diciendo, la acción directa es útil, es una de las acciones del sindicato, pero esta debe ser complementada con otro tipo de acción. El sindicato tiene que hacer otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, tiene que hacer, por ejemplo, acción social. Tiene que montar produrías para compras baratas de productos, alimentos, de inseres para los trabajadores. Tiene que hacer prevención social. La FONC está fundando, quiere fundar una clínica de los trabajadores de la construcción y avanza en ese sentido. Ya la tenían los ferroviarios. Los ferroviarios se llevaban a la delantera. En los años 20 ya se había fundado el hospital ferroviario, la que se había hecho por el sindicato. Los comunistas van en la misma línea, intentan fundar una clínica de los trabajadores. Es decir, una clínica, lugares de recreación. La FONC funda en 1940 una universidad obrera, una universidad obrera, para dar cursos no solo de cultura general, sino cursos de capacitación técnica. Es decir, se entiende la idea, ¿no? Estamos hablando de un sindicalismo, cuando ellos dicen sindicalismo de masas, sindicalismo moderno, estamos hablando de un sindicalismo polifuncional, multifuncional, que no se queda solo en la dirección directa, sino que arremete en muchas direcciones. Un sindicalismo, además, con altos niveles de centralización. Ya no cabía el sindicalismo de tipo asambleario, centrado en la pura espontaneidad. Es un sindicalismo que tenía que tomar las responsabilidades de lo que era un sindicalismo moderno, que tenía que tener niveles de centralización y de profesionalización. Eso implicaba tener una cantidad de rentado, el sindicato necesitaba una cantidad profesional. El PC avanza en esa línea. Por lo tanto, supone, no hay que temer la denominación burocratización. El comunismo está avanzando en la línea de mayor jerarquización, profesionalización, es decir, de burocratización del movimiento obrera. Al mismo tiempo, como sindicalismo moderno, industrial, de masas, tenía que tener un sólido trabajo en la base. Entonces hay un tema que a nosotros nos gustó muy interesante trabajar con algunos equipos de nuestros investigadores, de uno de los discípulos pesistas que trabajó específicamente en ese aspecto, digo Seruso, mostrando cómo el desarrollo de las comisiones internas y cuerpos de delegados. Ustedes seguramente alguna vez habrán escuchado que algunos han definido que esa es casi una de las grandes especificidades del movimiento sindical en Argentina. Algún autor, Adolfo Schilly, lo definió como la anomalía argentina. Ahí radica una de las dificultades para que la patronal, para que la burguesía argentina haya podido dar vuelta completamente a la relación de fuerza entre el trabajo y el capital. Es muy fuerte en Argentina, el poder de las comisiones internas. Las comisiones internas o cuerpos de delegados. Es decir, esas instancias de base. Además de que el sindicato puede ser más grande, más fuerte, más poderoso, por la base hay... Y muchos creen que esa institución de la comisión interna es peronista. Es decir, está asociada al peronismo. Es cierto que el peronismo las generalizó, como generalizó el sindicalismo. Pero en realidad, la historia de esos organismos de base, esas comisiones internas o cuerpos de delegados son preexistentes en Perú. Son de los años 20 y sobre todo de los 30, principios de los 40. Y fueron precisamente los comunistas los que más empeño pusieron en la formación de este tipo de organismos. En el libro de Diego, precisamente, se llama La izquierda de las fábricas. Es una historia del desarrollo de las comisiones internas. Y él muestra cómo, entre los metalúrgicos, los textiles, la construcción de la madera, iban formándose ya importantes experiencias de comisiones interna. Es decir, cuando aparece el peronismo, lo que va a hacer el peronismo, Perón, cuando llega al poder en el 46, monta una ley de asociaciones profesionales, una ley sindical, lo que hace es reconocer un organismo que era persistente. Ahora, yo no sé si ustedes advirtieron entonces que muchos de los elementos que son asociados al modelo sindical del peronismo, cuando dice bueno, ¿el peronismo qué hizo con la clase de Argentina? Bueno, montó un poderoso movimiento sindical, con grandes sindicatos, modernos, de masas, polifuncionales, bueno, con comisiones internas. Casi todos los elementos característicos del modelo sindical en el peronismo estaban siendo formulados previamente. Y los comunistas eran los que más estaban proyectados en esa línea. Faltaba un elemento diferenciador, faltaba un elemento no menor, que es la vinculación con el Estado. Es decir, lo que tuvo de específico, lo que va a tener de específico la irrupción del peronismo, si uno ve una historia global, ¿ves? Lo que tiene de específico el peronismo a partir del año 46 es que introduce al Estado, no es que lo introduce por primera vez, porque ya había forma de penetración del Estado, ¿no? Ya existía el DNT, el DNT empezaba a arbitrar los conflictos, mediaba, ya había avanzado con la regulación laboral. Pero lo que ocurre a partir del 46-46 con el peronismo es, cuantitativa y cualitativamente es muy súper. El Estado entra en el movimiento obrero, tanto entra en el movimiento obrero, tanto entra que muchos sostienen, y no me opongo decididamente a eso, a que en realidad lo que significó la experiencia del peronismo para la clase obrera de Argentina fue un fenómeno de estatización, estatización del movimiento obrero. Es decir, los sindicatos, alguna autora, una gran investidora canadiense que tiene un extraordinario trabajo sobre el sindicalismo en la década peronista, que se llama Luis Doyón, dice, bueno, la CGT y los sindicatos a partir del 46-47 quedaron como eventuales agencias estatales. Sería quizá exagerado ir tan lejos, pero sí es cierto que los sindicatos pasaron a quedar fuertemente regulados por el Estado, tan regulados, en lo más básico, en su base material. Ustedes saben que en la Argentina, a partir de la ley sindical, habilitada por el peronismo, a partir del 46-47, ya el sostén financiero del sindicato que se hace por cobro de cuotas, ya no es voluntario, sino que es obligatorio, es compulsivo. Es decir, un trabajador, a partir del 47, con la ley sindical, un trabajador argentino, conseguía un trabajo en blanco, y casi todos estaban en blanco, porque ese fue justamente uno de los grandes impulsos del peronismo, y todo trabajador en blanco, es decir, formal, automáticamente quedaba afilado al sindicato, y se le descontaba un porcentaje por planilla de sueldo, que iba a la zarca de los sindicatos. Eso lo aseguraba el propio Estado. En la reforma de regulación del mercado laboral, se pautaba que todo trabajador en blanco automáticamente aportaba para los sindicatos. Eso convirtió a los sindicatos argentinos, a partir del 46-47, en unas inmensas cajas de recaudación. Los sindicatos argentinos se hicieron enormemente ricos, enormemente ricos, y con un poder inmenso, pues todo trabajador estaba obligado a estar sindicalizado. Por eso el volumen de afiliados, les voy a reportar algunas cifras, hasta los años 43, el número de afiliados a los sindicatos argentinos era de unos aproximadamente 450 mil. Después del 48, ya superaba el millón 200 mil, y para el año 51, se llegaba a reportar dos millones y medio de afiliados. Bueno, comparen esto, entonces con las cifras que les di antes, ¿no? El movimiento sindical preperonista agrupaba a menos de medio millón, y cuatro o cinco años después, con el peronismo y la obligatoriedad de la afiliación sindical, se multiplicó por cinco. Esto convirtió a la CGT y a las federaciones, el modelo sindical peronista trabajaba en un esquema de sindicalismo de tres grados, el segundo era la CGT, es la Confederación Madre, el segundo eran las federaciones, por rama, y luego los sindicatos por región. Por ejemplo, estaba la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional, y hubo la UOM seccional Buenos Aires, organismo de tres grados. ¿Por qué era centralizado? Porque las formas de recaudación, la recaudación iba para las federaciones, para las entidades de segundo grado, y eran las federaciones las que distribuían luego el dinero a las seccionales. Eso era muy importante, porque evitaba que una seccional cayera bajo una dirección díscola. El modo que tenía la Federación Nacional de controlar a la seccional era cortarle los recursos, y luego intervenirla. Esa es la razón por la cual, a partir del 46-47, se monta una poderosísima burocracia sindical, no sólo por los medios materiales, sino además porque garantiza su reproducción, porque ya no hay posibilidades de que sea desalojada. Se instaura el método de la elección virtualmente con la lista única, la lista que ganaba se llama la totalidad de los cargos, se pulverizan los modos de representación para las minorías. Entonces los elencos sindicales, no casualmente, que toman el control de los sindicatos a partir del 46-47-48, luego permanecen a lo largo de los años. Están garantizados por una ley que los ampara. Esto es muy importante de tener en cuenta. Y me olvidé de un dato fundamental, fundamental, quizá con el que tendría que haber empezado. El modelo sindical peronista garantiza la representación única. No hay competencia sindical. El Estado reconoce un solo sindicato por actividad, por rama, y una sola confederación. Sólo existe la CGT y sólo existe un sindicato por rama. No hay posibilidad. Es decir, en el modelo sindical peronista ultra centralizado no hay ningún lugar para el pluralismo sindical. Ninguna organización por fuera. Puede existir, pero el Estado no la reconoce. Por lo tanto, el sindicato no puede negociar salario, no puede hacer nada. ¿Está claro? Entonces es un modelo... Es el proceso de coronación. Es un proceso de coronación al cual el peronismo le agrega a otros aditamentos. Lo que yo estoy señalando es que ya, en algún sentido, alguno de los ladrillos de lo que va a ser ese modelo de sindicalismo de masa centralizado tan poderoso que surge en la Argentina, había empezado a ser puesto en los 30, 40, paradójicamente por los comunistas. Paradójicamente por los comunistas lo que empezaron a poner. Bueno, lo cierto es que perdieron la partida. Vuelvo al inicio. Hay un desarrollo que viene creyendo en una dirección, en ascenso, y en el 41 se frena por el golpe y por la irrupción del peronismo. Entonces, vuelvo a la pregunta con la que convocaba la conferencia. Comunismo y movimiento obrero, un signo de interrogación con dos componentes. Los dos componentes son, me pregunto, derrota autoinfligida, eso nos conduce a la mirada hacia el plano interno. Sería un análisis en dos géneros. Dicho de otro modo, si estamos haciendo la historia de una derrota, de un desenlace en el que alguien pierde ni gana, si decimos derrota autoinfligida, estamos poniendo el hincapié en cómo los comunistas perdieron. ¿Por qué perdieron? Ellos perdieron. Ahora, como en un partido de fútbol, cuando uno puede decir perdió o el otro ganó. Ganó el otro. Uno puede poner el hincapié. Decir derrota autoinfligida significa que ponemos las luces, los focos, sobre los errores que el perdedor puso en juego. ¿Por qué perdieron? ¿Cuáles fueron las razones que lo condujeron a esa derrota? Ese sería entonces un análisis en clave interna. Vamos a hacer ese ejercicio, pero alertando que durante muchos años, muchas décadas, en la Argentina hubo una historiografía que abordaba esta problemática bajo este énfasis. Es decir, poner en los desvaríos o los errores estratégicos o tácticos o de otro tipo, del comunismo y o de la izquierda en la Argentina, las razones por las cuales perdió el pulso de la historia y triunfó un nuevo movimiento como el peronismo. Esta fue una variante. Fue muy popular en los años 50, 60, 70, por ejemplo, toda una historiografía y toda una ensayística en clave nacional popular, nacional popular izquierda, que planteaba que estos errores no solamente eran los errores de las estrategias que habían adoptado los comunistas y los socialistas, sino casi era un problema de tipo esencial, esencialista. El problema era que la izquierda argentina, la izquierda comunista, la izquierda socialista, el socialismo, el comunismo en la Argentina habían sido partidos esencialmente antinacionales y que no habían logrado comprender la esencia nacional argentina. Habían sido incapaces de poder interpelar a los trabajadores. Habían sido partidos de inmigrantes o algunos decían, ni siquiera negaban, por ejemplo, el peso obrero que había alcanzado el PC. Siempre fueron partidos pequeños burgueses. Algunos le daban cierta entonación literaria. Eran partidos de la pequeña burguesía portuaria. Se ocupaban el lugar que les dejaba la oligarquía portuaria de Buenos Aires para que hagan el jueguito de colocarse a la izquierda, pero en realidad le daban la espalda a las grandes masas populares, sobre todo a las masas populares del interior, a la clase obrera criolla, etc. Y bueno, pagaron el precio de la historia. El peronismo se lo lleva puesto porque en realidad el peronismo representa los auténticos valores populares y nacionales de los trabajadores y del pueblo argentino. Y bueno, esa izquierda estaba condenada por la historia. Esa mirada creo que siempre ha aportado muy poco. Ha aportado textos literarios, interesantes para leer, pero muy poca rigurosidad histórica. Pero con más rigurosidad uno podría pensar que bueno, más allá de que hay que evitar, como en general uno debería evitar cualquier tipo de análisis en clave esencialista. Siempre una explicación tiene que tener una explicación historiográfica que tiene que tener, ¿no? Tiene que evitar la trampa del esencialismo, del análisis esencialista. Y bueno, ¿no hubo acaso problemas en la estrategia que los comunistas estaban aplicando? ¿No hubo acaso problemas en la estrategia que el PC estaba aplicando en el movimiento obrero? Bueno, vamos a revisar esta cuestión. Nosotros veníamos hablando en las clases que el Partido Comunista venía desde el año 1935 sosteniendo la línea del Frente Popular. Como ocurría con todos los partidos ocultos del mundo, a partir del séptimo Congreso Internacional del 35 se había impulsado la línea del Frente Popular. Esa aplicación del Frente Popular había planteado para el PC todo un diseño muy distinto que venía deteniendo desde el 28 con la estrategia de clase contra clase. Esa línea del Frente Popular planteaba que el eje se ratificaba que el objetivo fundamental del partido era promover, impulsar una revolución democrática agraria antiimperialista, lo cual requería la formación de un gran frente, en lo que se convocaba a esa gran alianza social a sectores de la burguesía nacional, comprometidas en la lucha contra la lidarquía y el imperialismo, sectores de la peligrosidad y, por supuesto, la clase obrera. Y en términos políticos, la traducción de esa alianza social era un frente en la que el Partido Comunista consideraba que necesariamente debía estar, o es el PC representado a los intereses de la clase obrera, pero que en ese frente debía estar sí o sí también la unión cívica radical, el partido radical que expresaba los intereses de la, podemos decir, burguesía democrática y de las clases también debía estar el Partido Socialista, definido como un partido de los trabajadores o los sectores populares con un programa reformista, y el pequeño Partido Demócrata Progresista fundado por Lisandro de la Torre, que ya había muerto en el año 38, pero que todavía subsistía con cierta presencia en la provincia de Santa Fe. Bueno, esa era la coalición deseada. Como vimos en las clases, desde el año 35 el PC pugnó por la formación de ese frente. Año tras año convocó a los radicales, convocó a los socialistas a formar el frente. Fue el campeón de la unidad y de la formación del frente popular. Incluso cuando no lo logró, en el plano electoral, en 1937, impulsó la candidatura del radical Marcelo T. Alvear. Ni siquiera, como charlábamos ayer, ni siquiera la de un socialista. Pues la verdadera candidatura unitaria, aunque estuviera a la derecha del socialismo, era, debía ser la de Alvear y la del radicalismo, porque la UCR era la fuerza más poderosa. Sin la UCR no podía haber frente popular. Bueno, esa fue la estrategia global del mundo. El PCX se aplicó a nivel del movimiento obrero, también, con una política unitaria a favor del frente popular. Bueno, hubo un interregno, lo que estuvimos viendo, 39-41, con el periodo de la neutralidad, que suspendió un poco el frente popular, pero a partir del 41, cuando la invasión nace de la Unión Soviética, reapareció con fuerza, con vigor, el frente popular. Muy bien. El PC venía con la línea de la salud popular. Era fuerte el movimiento obrero. Yo venía alistando los sindicatos que dirigía, la presencia que tenía. Trabajo de la construcción de la carne, metalúrgicos, textiles, de la madera, del vestido. Era un partido grande. Para el año 43 era un partido grande. El periódico del PC, llamado Orientación, editaba 50.000 ejemplares. Era mucho para la época. 50.000 ejemplares. Y además del PC, además de tener un semanario, tenía un diario. En 1941 había fundado un diario, llamado La Hora, que también con una vasta influencia. Además de los comunistas tener fuerte presencia en el movimiento obrero, sobre todo industrial, y alcanzar en diciembre de 42 la vicepresidencia, la CGT, tenía influencia en otros movimientos. En el movimiento de mujeres, con la UMA, con la Fundación de la Unión de Mujeres Argentinas. En el campo de la cultura y la intelectualidad, con la fundación de la AIAPE, la Asociación de Artistas Intelectuales, Artistas, Pintores y Escritores, que era la especie de traducción del Frente Popular en el campo de la cultura. Con la fundación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que era el organismo, fundado en 1936, que era el organismo en el campo de los derechos humanos. Es decir, el partido ejercía formas en las cuales se traducía cierta influencia. No voy a decir influencia de masas, sería inadecuado, sería incorrecto decir que el PCB alcanzó influencia de masas hacia el 43. Yo cuando ajusto la caracterización digo que el PCB alcanzó influencia sindical de masas, más no influencia política de masas. Todavía no había alcanzado influencia política de masas. Era un partido muy fuerte. Probablemente incluso tenía más militantes que el Partido Socialista, pero no tenía los parlamentarios que tenía. El Partido Socialista, cuando se produce el golpe del 43, tenía 43 parlamentarios. Eso era un bloque muy fuerte. El PC no tenía ninguno. Porque el PC estaba virtualmente proscripto. Eso le impedía, obviamente, una mayor consolidación como fuerza política. Comparémoslo con el presidente de Chile. Desde muchísimo antes tenía un diputado. El PC no había tenido, nunca había podido tener un diputado nacional y mucho menos un senador. Eso era algo, es decir, la posibilidad de una experiencia parlamentaria legislativa estaba bloqueada por el PC. Estaba bloqueada. Ahora, en otros campos, en otros terrenos, el PC sí se mostraba como una fuerza de gravitación, de influencia, y sobre todo crecía. Ahora, volvamos a valorar la línea del frente angular. ¿Qué implicaba la línea del frente angular? Bueno, había un problema con la aplicación de esta estrategia. Esta estrategia, sobre todo a partir del 41, sobre todo a partir del Frente Popular, la segunda etapa del Frente Popular, la que se abre en el 41 con la invasión a la Unión Soviética. Entonces, un Frente Popular que para el PC tiene sobre todo interés en que se configure bajo un requisito previo, innegociable. Es decir, que el Frente Popular luche por la derrota del nazifascismo, sobre todo en el Frente Oriental. Esa es casi la condición sine qua non para configurar cualquier Frente Popular. Atención, porque cuando uno empieza a ver los periódicos del PC desde el 41, 42, principios del 43, empieza a advertir que el eje programático, el tipo de interpelación que hacen los comunistas, está muy corrida, muy girada, hacia la defensa de las libertades democráticas. Y están subordinadas, o relativamente subordinadas, las reivindicaciones que tienen que ver con las demandas de los trabajadores. No sé si se entiende. Vuelvo a decir, cuando uno veía los discursos de los comunistas, 41, 42, 43, el énfasis en la defensa de la democracia, de las libertades democráticas, de la lucha contra el fascismo, tenía un énfasis que hacía subordinar a la reivindicación, las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores. ¿Se entiende? Es decir, estamos hablando de un partido que estaba poniendo una excesiva relevancia en una, digamos, en una politización democrática, distanciándola de la lucha por esas reivindicaciones mínimas de los trabajadores. Con esto me estoy adelantando a una de las posibilidades que se le abre a Perón cuando irrumpe en escena e invierte exactamente el argumento. Perón justamente va a potenciar todo el campo de la conquista de reivindicaciones inmediatas, independientemente de su traducción política, de su politización, si eso era fascismo, antifascismo, es decir, va a las cuestiones prácticas, ¿sí? Va a dialogar con los trabajadores sobre cuestiones como salario, jornada, condiciones de trabajo, y se encuentra ahí entonces con un escenario relativamente propicio. Y ese escenario relativamente propicio, a ese escenario relativamente propicio, lo habían, en parte, la responsabilidad de ellos también correspondía a los comunistas. Con esto lo que estoy entonces proponiendo es un análisis combinado. Se van dando cuenta que la respuesta a la pregunta es que en mi visión hubo una combinación de las dos cosas, ¿sí? No fue solo una derrota autodifligida. Es decir, poner exclusivamente el hincapié en los errores o horrores de la aplicación de la estrategia frente populista perdería de vista de que actuó el otro, es decir, perdería de vista el contexto. Y el contexto está dado por la irrupción de Perón en la escena. ¿Sí? Es la combinación de los dos factores. Un factor endógeno, la propia responsabilidad de la línea partidera, con el contexto en el que juega el otro, y el otro juega y juega fuerte. El que está jugando es este coronel Perón, que es un extraordinario y habilidad, muy habilidoso, él mismo se descubre en ese momento animal político. Extraordinario animal político. Hay que jugar con Perón. Hay que jugar porque muestra un nivel de habilidad, de astucia para la cosa política, que ahora voy a tratar de explicarle y ver cómo se expresó. El golpe del 4 de junio instaura un gobierno militar. El golpe lo da, como dijimos, el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, un grupo de militares. Programa el golpe, uno de los elementos programáticos del golpe, sin pedir que la Argentina entre a la guerra. Es decir, para amplios sectores, las Fuerzas Armadas quieren mantener la neutralidad argentina en la guerra. Nota PIS. Esto nos podría conducir a todo un debate, un inmenso debate historiográfico, de por qué, qué sentido tenía esa neutralidad. Es cierto que muchos de esos sectores militares propiciaban la neutralidad por simpatía directa o indirecta con las fuerzas del eje. Es decir, entre algunos de esos militares, había militares pro-fascistas e incluso, muy minoritariamente, pro-nazis. Había una vieja tradición en el ejército argentino, admiración de tradición prusiana. Y había sectores más que pro-nazis, pro-alemanes. Es decir, sectores militares que admiraban la maquinaria bélica alemana y, por lo tanto, tenían, en todo caso, no tenían antipatías por lo que estaba produciendo la Alemania nazi. Eran minoritarios. Más común eran los militares, que tenían cierta admiración por el fenómeno del fascismo italiano. Entre ellos, ¿quiénes estaban? El coronel Perón. Perón, que no nos olvidemos, había nacido en 1895. Ya era un hombre relativamente grande cuando entra en la escena política. Es un militar que ha producido ya unas cuantas cosas. ¿Cuál es esa tradición? ¿De dónde viene Perón? Perón no viene al mundo de las izquierdas. Perón no acredita un currículum vitae de contenido pro-obrero o pro-sindical. En la década del 20, del 30, del 40, no aparece un Perón pro-obrero. Nunca lo había sido. De hecho, el joven oficial Perón había participado en la represión de la semana trágica de 1929. En 1930, hay una foto del joven oficial Perón avanzando con las tropas militares que derrocan a Hipólito Yrigoyen. Es decir, él participa como joven oficial del golpe del 30. Por supuesto, luego va a sostener que, muchos sepan, ustedes saben que cuando Perón surge y forma su movimiento, lee hacia atrás que el antecedente del peronismo, lo más parecido al peronismo anteriormente, ¿qué había sido en la típica? El Yrigoyenismo. Es decir, una tradición Yrigoyen-Perón. De modo que él luego lo resignifica como una mácula en su historia. Fue un error. Fue un error obligado por la participación del ejército. Pero él considera que fue un error porque Perón considera que el peronismo es la continuidad, en algún sentido, de lo que habían sido las banderas del Yrigoyenismo popular, plebeyo, democratizador, etc. Es decir, Perón considera que él levanta las verdaderas banderas del radicalismo. Era hora que el radicalismo lo tenía en la oposición. Decía, yo en realidad soy el verdadero continuador del radicalismo yrigoyenista. Bueno, él había participado en el golpe del 30, antes de la semana atrás. Y luego, en los 30, Perón había sido mandado como agregado militar a la embajada argentina en Roma. Y ahí había conocido la experiencia del fascismo italiano. Y lo había conocido, incluso, no lo conoció directamente, pero había visto, eso es muy interesante, Perón lo comentaba en un extenso reportaje que le hizo un gran periodista en Argentina que se llamó Tomás Eloy Martínez, que escribió un libro que yo recomiendo mucho para entender lo que fue el peronismo. Se llama La novela de Perón, una historia medio novelada, pero ahí hay mucho de lo que Perón realmente pensaba, porque con lujo de detalles le contó a Tomás Eloy Martínez, después de meses de entrevistas en Puerta de Hierro, cómo era, qué tenía él en la cabeza en los años 20, 30, 40. Y él comentaba el impacto que le produjo el Duce. Incluso, ustedes saben que alguna de las gesticulaciones, cuando Perón dice, fue impresionante el impacto que le generó hablando Mussolini en la Piazza del Pópolo. El impacto que le generó. Entonces, puede decirse que en los años 30, Perón tiene admiración por ciertos principios del fascismo social europeo. La idea de que para evitar la lucha de clases, hay que apelar a un pacto social entre el trabajo y el capital, en la que el Estado tiene mucho. Entonces, esta idea de armonía social entre capital y trabajo, que es consustancial al peronismo, es casi el leitmotiv del peronismo. Ese es el ABC peronista. En los principios de armonía social, en contra de los principios de lucha de clases, es decir, de intereses antagónicos entre capital y trabajo, hay que propiciar la armonía social entre el capital y el trabajo. Entonces, inicialmente, la tradición del fascismo social tuvo cierta importancia. Y luego lo tuvo, obviamente, la doctrina social de la iglesia. Cuando Perón trata de inventar una ideología, a partir de 46, 47, y le da el nombre de justicialismo, cuando busca, porque no se puede inventar una ideología todos los días, pero cuando busca la sal y la pimienta, que meterla al estofado que prepara, el lugar donde lo encuentra es en la doctrina social de la iglesia, que propicia valores similares, armonía social, y sobre todo, contrapuestos a la idea de lucha de clases. En ese sentido, el peronismo es profundamente antimarxista. Perón lo dijo una y miles de veces. Es más, él sostenía que ese fue su gran mérito. Le arrancó de la clase argentina la idea, una conciencia anticapitalista, para propiciar otro tipo de conciencia, una conciencia que definía como nacional, de integración, de armonía. Independientemente de que en la marcha peronista se habla, combatiendo al capital, eso es una licencia poética. La izquierda peronista, el peronismo revolucionario, lo tomó literalmente. Bueno, pero si en la marcha se dice combatiendo al capital, pero un Emilio S. Perón aclaró, ¿pero a qué capital? Solo combatimos al capital parasitario, improductivo, antinacional. Al capital nacional no lo combatimos, al contrario, lo hemos beneficiado, y hemos gobernado, y hemos montado un modelo político con ellos. Entonces, digo esto para que se entienda el componente. Entonces, de ahí venía Perón. Perón venía con esta, tradición. Él aparece como parte del GOU. Él aparece como parte del GOU. Dicho, de a paso, con este currículum vitae, cuando Perón aparece en escena, se imaginan, el PC formateó en la línea de frente popular antifascista, ¿qué podía opinar de Perón? Es decir, la función del PC es que Perón era un coronel nazifascista, de abiertas simpatías por el nazifascismo. Es decir, era lo peor que podía existir en la Argentina. Había que combatirlo de modo implacable. No solo a Perón, sino a todos los militares que profesaban ideas semejantes. Bueno, efectivamente, el golpe del 43 tiene su programa. El programa, yo dije en primer lugar, tiene que ver con la cuestión de la guerra. Ahora retomo la nota a pie, que no la desplegué, que es la cuestión de la neutralidad. Hay un debate si la neutralidad fue porque los militares querían mantener a Argentina fuera de la guerra por simpatías con él. En realidad, yo estoy mucho más volcado a otra interpretación fuerte que tiene Pesco, que indica que la neutralidad argentina en la guerra tuvo mucho de contenido pro-británico. Es decir, los sectores que propiciaban la neutralidad argentina en la guerra eran los sectores vinculados al imperialismo británico. Y Gran Bretaña, a pesar de que estaba en alianza con Estados Unidos, no quería que Argentina entrara en la guerra. Los que querían que Argentina entrara en la guerra, todos lo sabemos, Argentina y los países americanos, eran fundamentalmente Estados Unidos. Es decir, la clave del panamericanismo, y eso lo sabemos muy bien desde la conferencia de Río del 42, lo que quiere Estados Unidos es emblocar a todo el continente latinoamericano en la guerra y que todos los países de la región rompan relaciones con Alemania, dedicarle a la guerra y muestren, den esa prueba de amor. Entrando en la guerra junto con Estados Unidos. Esa prueba de amor se la da Getulio Vargas, inclusive, que tenía antecedentes semifascistas, pero hace ese viraje, ese gesto, y Brasil entra y manda tropas a la guerra. Argentina había quedado fuera de la guerra, manteniendo la posición de neutralidad. La neutralidad, sin embargo, era propiciada por Gran Bretaña, que hacía un análisis bastante elemental. si Argentina entraba en la guerra, poco podía aportar en el terreno militar y perjudicaba el abastecimiento de carnes y cereales a la guerra británica. Entonces, Inglaterra no quería que Argentina entrara en la guerra. La que quería que entrara en la guerra era Estados Unidos. Digo, acá hay un cruce de intereses contrapuestos. Entonces, la hipótesis que es muy interesante siempre discutir es si el golpe en el 43 tuvo en realidad componente pro-nacio, pro-fascista o en realidad tuvo un componente pro-británico. Es decir, acá estamos irimiendo una confrontación de influencias externas que hay que precisar. En todo caso, volvamos, para la izquierda, para los socialistas y para los comunistas, ese era un golpe de contenido pro-fascista. Y lo trataron en ese sentido y lo combatieron bajo ese carácter. Puntualmente, el golpe, no casualmente, se produjo el 4 de junio, el día que se reunía en la convención del IPDN, del Partido Demócrata Nacional, que formaba la coalición gobernante, la concordancia, que iba a nombrar al candidato a presidente, Robustiano Patrón Costa, que iba a ganar a fines del 43 la elección de presidente. ¿Quién era Robustiano Patrón Costa? Era un gran abogado de empresas petroleras del norte argentino vinculadas a capital norteamericana. Robustiano Patrón Costa anunciaba que de ganar metía a la Argentina en la guerra. Entonces, no casualmente, miren ustedes, el día que se iba a producir la convención que iba a nombrar a Robustiano Patrón Costa, el día que se puso el golpe. Es decir, el golpe frena esa inserción argentina en el conflicto. Pero, más allá del problema bélico, ¿qué otro programa se trata el golpe, digamos, el gobierno militar del 43? Tiene un programa fuertemente represivo. La Argentina venía de un movimiento de activación huelguística, lo hemos estado viendo en la clase de la historia anterior. A partir del 35-36 se inició un movimiento de ascenso de las huelgas. Muchas de esas huelgas están dirigidas por los comunistas. Es decir, la cuestión del trabajo se estaba articulando como un asunto de primer orden. Sobre esto hemos hablado mucho. En un país que se hacía cada vez más industrial, cada vez más obrero, con un peso social y político más grande de la clase obrera y con crecimiento de las izquierdas, sobre todo de los comunistas, esto era toda una problemática en sí misma. Entonces, ¿cuál fue el programa del golpe? El programa del golpe fue desarrollar una experiencia represiva. Se implanta el Estado de Sitio, se prohíbe la actividad sindical, se disuelve la CGT número 2, la CGT asociada a los comunistas, se prohíben los sindicatos, se encarcelan a los dirigentes comunistas. Todos los grandes dirigentes obreros del PC son encarcelados en esas semanas. Peter, Iscaro, los dirigentes de la construcción, los mandan a cárceles lejanas, fuera de Buenos Aires, para que no haya un movimiento de solidaridad, los mandan a cárceles en Neuquén, los alojan en la isla Martín García, en la isla Martín García, donde había un penal, se arma improvisadamente una especie de campo de detención y ahí se alojan decenas y decenas de militantes comunistas. Es decir, con esto estoy diciendo que es un gobierno fuertemente represivo. No era la primera vez que ocurría en la Argentina, ya había un experimento en el 30 con Uriburu, pero la del 43 fue recargada. Eso expresa una manera de afrontar el problema. Frente a una activación de la cuestión del trabajo y de la movilización obrera y del crecimiento del PC, la primera respuesta es la represión. Ahora, ahí viene entonces ¿cómo responde el PC a la represión? El PC no tiene demasiadas dificultades, está acostumbrado a la represión. Parece adaptarse con bastante rapidez. En los años 30 había sufrido una represión enorme. Yo les había señalado que había llegado a tener cerca de 4.000, 4.500 presos a lo largo de todos los años 30. Muchos de esos dirigentes obreros o del propio partido han sufrido la experiencia de la tortura. De modo que el golpe de contendido dice, bueno, esto es una experiencia represiva más. Se va a poder enfrentar. El partido es declarado ilegal, se tiene que clandestinizar, se cierra el periódico, obviamente no se puede sacar ninguna prensa, empieza a sacar una prensa clandestina. Conforme a la línea del Frente Popular, ¿cómo se llama al nuevo periódico? Lo llama Unidad Nacional. Se habla mucho del componente Frente Populista de la lucha con la que el PC encarga la lucha contra la dictadura. Vamos a luchar contra la dictadura pero bajo un modelo de unidad nacional y popular, una unidad de Frente Popular en la que vamos a demostrar cómo el PC es el mayor combatiente de la lucha por la libertad y la democracia contra la dictadura. Para eso está preparado el PC, uno puede decir que eso necesitaba ningún problema. Ahora, la realidad fue más completa. Junto con el programa represivo del gobierno apareció otra variante dentro de ese gobierno que fue lo que hizo el coronel Perón al cual lo nombra director del DNT, Departamento Nacional de Trabajo. Él inmediatamente el DNT lo convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde mediados fines del 43 comienza a hacer una serie de gestiones que son muy novedosas. ¿Cuáles son esas gestiones? Perón empieza a estudiar el problema laboral que en gran medida lo desconocía. Era un militar. Empieza a estudiar el problema laboral y empieza a advertir con un gran olfato que hay ahí una vacante. Este escenario ha crecido enormemente la industria. Hay una enorme cantidad de nuevos obreros. El salario real está todavía por debajo del índice 100 tomado 1930. A pesar de las luchas de los sindicatos y los comunistas no ha logrado recuperar lo perdido con la crisis. Hay un cúmulo de demandas insatisfechas muy grande. Perón entiende eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? La Argentina está en un contexto económico relativamente favorable. Los términos de intercambio son favorables para Argentina. Es decir, esto es muy importante siempre tener en consideración cuando surge el peronismo. El contexto económico-social en el que surge el peronismo en la Argentina es un contexto favorable para una experiencia de redistribución social. Están alineados los astros. Perón ha tenido eso, le ha pasado muchas otras veces a Perón. Ha sido bendecido por la fortuna política. El escenario está predispuesto. Bueno, alguien podía no tomarlo. Perón lo ve, lo entiende y dice, bueno, ante una experiencia de varios años de intensa acumulación industrial con escasa redistribución hay una posibilidad de realizar medidas a favor de una redistribución social. Y Perón se juega en esa línea. Y entonces empieza a hacer qué? A convocar a los sindicatos. Y acá sirve mucho entender, bueno, cuando convoca. Acá hay un problema. ¿A quién convoca? A los comunistas no los quiere ni los puede convocar. Advirtamos los dos verbos. No los puede ni los quiere. En primer lugar, ¿por qué no los puede? Porque están todos presos. Es decir, el gobierno los ha metido presos. Ha disuelto a los sindicatos, los ha prohibido, los ha ilegalizado. Entonces Perón, segundo, si no lo hubieran hecho el gobierno, él tampoco los iba a recibir. Porque Perón se muestra para el año 43 como profundamente anticomunista. Entonces, ¿qué es lo que hace Perón? Agarra el escenario, el cuadro de la estructura sindical argentina y otea y busca todas las estructuras sindicales que no le respondían a los comunistas y los convoca. Los convoca a las oficinas de la secretaría y los recibe y ahí empieza entonces el despertar de una fulgurante y nueva figura política en el país. El mismo Perón luego le dijo ni yo sabía que era tan hábil para hacer esto. No sé si lo conocen o no han leído. Son fantásticos los testimonios de las delegaciones obreras cuando van. Nosotros no esperábamos nada. ¿Cuándo una delegación obrera iba a esperar algo de un militar? Para la clase obrera argentina no había ni siquiera ser un obrero revolucionario. Para un obrero argentino ¿qué era la representación de un militar? Estado social la represión. Miren ustedes la desconfianza que Perón tuvo que doblegar. pero la fue doblegando los recibió sin saco con arremangada la camisa y hablando de manera campechana de manera criolla usando un léxico que Perón no tenía porque Perón no provenía de un mundo popular plebeyo era una clase media de provincia pero no era y además muy bien posicionado dentro del ejército no era un hombre precisamente pobre jamás había hablado con un obrero sin embargo él mismo se despierta con una capacidad actoral de representación extraordinaria habla un lenguaje llano directo y le dice a los trabajadores en el medio de lograr ¿qué quieren ustedes? ¿qué les está pasando? y las delegaciones le dicen y poco salario y él se consustancia emocional y discursivamente le dice qué barbaridad qué barbaridad la explotación laboral no puede ser bueno yo me voy a encargar de conseguirle lo que ustedes están pidiendo tengan confianza en mí hay una entrevista de un gran historiador británico que al que quiere introducirse en la cuestión de la relación entre clase y peronismo le recomiendo mucho ese libro ese historiador británico se llama Daniel James Daniel James que tiene un libro llamado La clase trabajadora resistencia e integración la clase trabajadora y el peronismo y ahí en el libro James aparece una él hizo una entrevista a un dirigente festín Mariano Tedesco era comunista era de la delegación sindicalista y Tedesco se acordaba de memoria cómo había sido esa primera entrevista le dice bueno a ver Tedesco dale qué es lo que está pasando contame y entonces le cuenta y dice bueno vos tenés confianza yo voy a hacer y cuando termina la entrevista en una delegación de 6 o 7 le dice bueno váyanse y de momento le dice vos Tedesco quédate la delegación se va y para qué le dice vos Tedesco quédate para qué qué es lo que Perón le dice solo Tedesco cuando el resto le dice vos confías en mí vos viste que yo te estoy consiguiendo el aumento de salario bueno ahora qué tenés que hacer vos fundar un sindicato textil en competencia con el comunista esos se van a llamar sindicatos paralelos el PC con cada delegación empieza a convencer desde la idea de formar una estructura sindical en competencia con los comunistas y empiezan a formarse entonces a partir del 43 pero sobre todo el 44 y el 45 nuevos sindicatos miren cuáles son esos sindicatos nuevos los que existen hasta el día de hoy frente a la FOIT Federación Obrera Industria Textil de los comunistas le funda la AOT Asociación Obrera Textil frente al Sindicato Obrero Industria Metalúrgica PC funda la UOM Unión Obrera Metalúrgica frente a la FONC de la construcción funda la UOCRA Unión Obrera de la Construcción esos son los sindicatos paralelos es decir va armando una estructura con esos nuevos dirigentes sindicales y ahí viene la pregunta clave ¿dónde provenían esos dirigentes sindicales? eran todos los que no estaban con el PC y el problema en parte no era del PC y en parte era del PC es evidente que el PC había dejado ciertos intersticios en su ejercicio de liderazgo sindical y de liderazgo político por la estrategia del Frente Popular es evidente que el PC por sus manejos eventualmente manejos burocráticos que empiezan a detectarse a fines de los 30 a principios del 40 o por manejos burocráticos o por dirigir a los sindicatos en una perspectiva política muy muy de acuerdo con la burguesía nacional que empezaba a restringir las luchas por reivindicaciones inmediatas se le armó al PC unas estructuras díscolas y hostiles formadas por cuadros gremiales algunos de origen sindicalista otros socialistas algunos trotskistas había grupos aislados y con esas estructuras se le fue armando bloques de oposición sindical al PC bueno Perón va a tirar de esa línea y va a empezar a regrupar a ese activo y los va a incitar a formar los sindicatos bueno ¿cuál fue la perspectiva de esa dinámica de un año un año y medio? bueno muy concreto los sindicatos paralelos se organizaron tuvieron el calor oficial y empezaron a conseguir mejoras en perspectiva los sindicatos comunistas ilegales clandestinos que se reorganizaron de manera previsoria con muchos inteligentes precios evidentemente perdieron la partida lo que creció fueron los sindicatos paralelos y los sindicatos comunistas decayeron siempre acá yo quiero matizar algunos me dicen bueno esto muestra que los comunistas se ven popular ¿por qué perdieron? yo ahí invierto la pregunta en realidad para ser para ser una obra y quedarte en los sindicatos comunistas tenías que ser virtualmente tener un nivel de conciencia muy alto porque si vos te quedabas en el sindicato comunista ibas preso no podías accionar y no conseguías los aumentos salarios porque para conseguir los aumentos salarios tenías que estar afilado en otro sindicato es bastante obvio porque los sindicatos paralelos pudieron progresar tanto pudieron avanzar y los sindicatos comunistas fueron decayendo bueno este es el proceso que se va a ir dando sobre todo en los años 44 y el principio del 45 estamos asistiendo en cambio tenemos que jugar con alguna experiencia de comparación que haya ocurrido alguna vez en Chile estamos hablando de un caso absolutamente traspalario el Estado está entrando en el movimiento obrero y buscando un aliado y encuentra un aliado y ese aliado en parte proviene de esas viejas estructuras gremiales que siempre existieron siempre existieron en el movimiento inculcados por la corriente sindicalista que había generado generaciones de cuadros gremiales de prescindencia ideológica de neutralidad de apoliticismo y que entonces Perón se apoya sobre esos sectores bueno creo que ahí estamos ante un Perón que es evidente que avanza avanza mucho en esa dirección tiene mucho éxito en forjar alianzas con toda una estructura sindical esa estructura sindical vuelvo a reiterarlo de que origen ideológico político provenía muy muy pocos de ellos fueron comunistas esto yo creo que lo he dicho ya varias veces y Perón casi no logra cuando interpela y busca con quien interactuar en el movimiento sindical casi no encuentra ningún cuadro obrero ningún cuadro sindical comunista que lo pueda captar porque los cuadros sindicales comunistas siguen la línea del partido y para la línea del partido Perón era un nazi flor de problema porque el partido le decía nada con Perón pero los obreros veían que con Perón se estaban consiguiendo conquistas entonces ¿cómo compaginar? ¿qué hacía el partido frente a esa realidad? esto le ocurría al PSI al Partido Socialista por ejemplo Perón estaba consiguiendo conquistas por las que el PS había luchado 40 años el PS la respondía negando la realidad yo no veo no escucho no oigo nada todo lo que hace Perón es pura demagogia es mentira pero había un problema más allá de la demagogia y la manipulación objetiva lo cierto es que Perón estaba conquistando reivindicaciones inmediatas se le estaba armando flor de lío a la izquierda ¿se entiende? la izquierda estaba avanzando en la dirección de combatirlo a Perón bajo el estandarte de la libertad y la democracia y Perón ganaba apoyo obrero con una serie de conquistas reivindicaciones inmediatas se estaba disociando las conquistas sociales de la politización democrática esto es era un intrínculo que la izquierda socialista y comunista resolvió de manera muy simple fue hacia la línea democrática y se fue despegando a la clase obrera ¿sí? porque los trabajadores con Perón consiguen aumento de salario convenciones colectivas convenios laborales leyes laborales y luego en el 45 Perón le pone la frutilla en el postre ¿sí? en agosto anuncia el aguinaldo Perón muestra la conquista del aguinaldo o sea ahora los obreros argentinos van a ganar no 12 sueldos en el año sino 13 sueldos o sea van a ganar un sueldo anual complementario eso es la conquista de Perón ¿sí? con todos estos elementos casi habría que invertir la pregunta después de 50 60 años de hegemonía de la izquierda en la clase obrera argentina que la pierna ante Perón habría que preguntar ¿cómo no la iban a perder? ¿no? porque estamos hablando estamos hablando de una serie de conquistas que en un breve lapso de un año y medio los trabajadores consiguieron de la mano de Perón la respuesta como dije fue una respuesta en un sentido muy rígida ¿sí? es muy rígida uno lee los periódicos clandestinos del PCN en ese momento dice bueno Perón es un nazi un agente nazi más aún el PCN 44 se mete en una idea que no llega a cabo pero intentó una insurrección cívico-militar es decir intentó hacer acuerdos con sectores políticos radicales socialistas y con algunos sectores militares para derrocar al gobierno militar esa iniciativa no llegó pero fíjense que incluso pretendió la línea del frente popular democrático antifascista plasmarse en una suerte de insurrección armada obviamente contra el gobierno de Perón bueno la suerte es que vamos al desenlace vamos a la finalización y nos aproximamos a la fase acto 3 de la obra de este dato hay 3 o 4 hay una cuarta inesperada pero vamos a la 3 Perón hacia mediados del 45 tiene la agenda con la A de amigos llena llena de nombres de cuadros sindicales o sea tiene un elenco sindical un historiador un sociólogo argentino que yo admiro mucho llamado Juan Carlos Torres le acunió un término la llamó la vieja guardia sindical entonces trataba en lo más mínimo como pensaba Gino Germani impulsor de la sociología científica de la sociología que era la modernización en la Argentina de obreros inexpertos de una nueva clase obrera inexperta atrasada sin tradición no, no, no era la vieja guardia sindical todo un elenco de tipos que venían actuando en el movimiento obrero argentino de hace 20, 30, 40 años que eran de origen sindicalista o socialista pero que de manera pragmática se acercaron hacia Perón sobre esto hemos hablado muchas veces que muchos tenían el carnet de afiliados al partido socialista el partido socialista le decía Perón es un nazi enemigo número uno pero el tipo decía y bueno pero yo dirijo un sindicato yo dirijo un sindicato es decir ahí viene la prueba de fuego que ante mantener la lealtad al partido o la lealtad al sindicato la mayoría de los gremialistas del PS optó por lo segundo y se fue este bueno Perón entonces hacia mediados del 45 estaba muy fuerte en sus apoyos en la clase obrera se había convertido en un militar obrerista en un militar obrerista en un hombre de derechas en sus anteriores convicciones pero que estaba mutando porque si vos sos muy obrerista no te podés mantener en la lealtad derechista salvo que abogues por planteos conscientes y coherentemente corporativismo fascista cosa que Perón no tenía porque era muy pragmático es evidente que Perón mismo estaba mutando ya Perón para el año 44 se le hablaban de fascismo y decían no, eso no es un interior no sé qué soy lo que soy es amigo de los trabajadores porque es lo que a él le convenía para construir un capital político es un militar excesivamente obrerista bajo condiciones normales para hacer secretario de Trabajo y Previsión demasiado obrerista mira hay una cosa que es interesante cuando él empieza a asumir el cargo el dirigente el presidente de la Unión Industrial Argentina Colombo se entrevista con Perón y dice qué fantástico lo que estás haciendo qué bueno lo que haces Juan Domingo porque combatís a los comunistas excelente te voy a apoyar totalmente Perón dice sí, sí yo soy enemigo de los comunistas muy bien Juan Domingo pero pasan las semanas y los meses y Perón a partir de su acuerdo con los trabajadores comienza a propiciar el aumento de salarios entonces Colombo le dice Juan Domingo qué está pasando sos anticomunista pero cada vez te mostrás más amigo de los sindicatos entonces con esto qué quiero mostrar que Perón por un lado acumula un enorme capital político con los trabajadores que empieza a abrirse frente de tormenta en tres direcciones se las apunto muy rápido primero con los industriales los industriales le dicen escúchame cómo es esto porque nosotros simpatizamos vos eras anticomunista sos anticomunista combativo perfecto pero estás dando mucho aumento de salario comisiones colectivas legislación laboral entonces el empresariado le empieza a sacar el apoyo a Perón se enfría y lo empiezan a atacar por eso Perón en el 44 los convoca en el edificio de la bolsa de comercio los reúne y hay una es una pieza discursiva yo no tengo tiempo ahora para leer pero es fantástico Perón habla con lo que piensa y le dice a los dirigentes de la Unión Industrial de la Sociedad Rural al curés o a la patronal le dice no me ataquen porque ya lo empezaron a atacar a Perón le dice no me ataquen más porque yo lo que estoy haciendo es salvar sus intereses ¿cómo lo salvo? combatiendo a los comunistas pero al mismo tiempo avanzando con medidas de reestribución porque mire lo que está pasando en el mundo 44 la Unión Soviética está ganando la guerra se viene un avance al comunismo la manera de combatir al comunismo no es solo con la represión sino también dando algunas mejoras bueno evidentemente Perón no los convence porque para los empresarios que pueden simpatizar con el planteo del combate al comunismo él dice se va a venir una revolución comunista bueno los empresarios lo ven como un problema futuro en lo inmediato se implicaba que les obligaba a pagar los ciudadanos entonces a Perón le va mal esa reunión es decir el sector patronal sale sigue una línea muy antiperoista y empieza a pedir entrando en el año 45 empiezan a pedir la cabeza de Perón empiezan a plantear la separación Perón ya no solamente es secretario de trabajo sino que acumula el cargo de ministro de guerra y luego vicepresidente se convierte en el hombre fuerte del gobierno pero mientras es fuerte y sobre todo en su relación con los sindicatos se empieza a debilitar porque la patronal la ataca y el segundo frente de tormenta es de los partidos los partidos democráticos ganan la calle los radical los socialistas los comunistas pidiendo que el gobierno militar se vaya que convoque a elecciones inmediatas que haga posible el retorno de la democracia entonces los partidos ganan la calle en grandes manifestaciones sobre todo vinculadas al tema de la guerra por ejemplo cuando se produce la liberación de París se hace una gran manifestación de partidos democráticos que piden bueno viva la democracia viva la paz y sobre todo piden que el gobierno se vaya entregue el poder a la corte suprema justicia y haga elecciones pero sobre todo piden la cabeza de Perón para los partidos democráticos ¿quién era el peor del régimen? ¿quién era el sector más perverso del régimen militar? era Perón porque Perón le daba base de masas al régimen entonces piden la cabeza de Perón la UCR el PS el PC dice Perón es lo más pérfido y el tercer frente de tormenta es el CERV con los militares los militares empiezan a recelar de Perón empiezan a decir ¿qué está haciendo Perón? está haciendo una carrera personal ese obrerismo descarnado esa idea de movilizar a los obreros entonces también los militares le bajan el pulgar y entonces viene el desenlace la obra de teatro había comenzado ¿sí? por decir la obra de teatro había en la marquesina un ensayo de redistribución social desde arriba Perón y sus muchachos bueno esa es la empresa política que ha diseñado Perón ¿cómo termina sobre el teatro? termina con la derrota del actor principal Perón Perón pierde a principio de octubre del 45 voy cerrando estamos hacia el final Perón finalmente es desfenestrado es expulsado el 17 de septiembre se hace una gran manifestación en las calles de Buenos Aires que se llama marcha por la constitución y la democracia en todos los partidos todos incluyendo el PC que pone la movilización más grande está muy filmada esa constitución es muy impresionante dicen que fue la constitución más grande de la historia argentina hasta ese gobierno o sea la oposición democrática gana la calle y le pide al gobierno que se vaya que entregue el poder a la corte suprema y haga elecciones pero sobre todo ¿qué pide la marcha? la cabeza de Perón la cabeza figuradamente va a decir que Perón sea expulsado del gobierno y los militares que están entrampados entregan la cabeza a principios de octubre del 45 Perón es expulsado de todos los cargos y lo mandan detenido a la isla Martín García es una derrota hasta simbólica no solo es expulsado de detenido es una especie de vestierro es una derrota en toda la línea es decir la obra de teatro como dije de este modo con la marquesina con el actor principal bien grande el nombre Juan Domingo Perón ¿cómo termina? con una derrota es un fracaso porque si Perón está fuera del poder ha fracasado toda la empresa política se posibilitaba porque él está encumbrado en el Estado si pierde la presencia del Estado se acaba todo Perón entonces es echado es expulsado pero antes de irse toma la radio por última vez y convoca a los trabajadores a defender sus conquistas sin pensar que ellos obtengan algún tipo de resultado y bueno Perón desaparece se cierra y termina la obra acá pudo haber terminado esta historia pero ocurrió algo y eso a veces en la historia ocurren esos acontecimientos que cambian la aventura el avión chocando las torres el 2001 vieron acontecimientos que nadie lo espera ese acontecimiento que nadie lo espera se llama 17 de octubre 17 de octubre ¿qué ocurre el 17 de octubre del 45? bueno todavía los argentinos nos cuesta explicar las emociones en Chile a ver qué es lo que ocurre las masas obreras salen a la calle convocadas por quién no por el Partido Comunista que decía muy bien que Perón está preso o por el Partido Socialista o por los radicals sino por cuadros gremiales que es lo que habían ganado cosas con Perón y dicen para la clase obrera para la vieja guardia sindical dicen una vez que alguien desde el Estado nos da estas conquistas a ese tipo lo expulsan del Estado y lo meten preso se convirtió en una bandera entonces dicen no pedimos nada más que una consigna libertad a Perón y llaman se hace una reunión de una CGT reorganizada y plantean para el 17 de octubre para el 18 de octubre por dicho huelga general con un solo punto libertad a Perón pero ocurre que los obreros se anticipan y salen de las fábricas y de las calles y van hacia la convergen ¿hacia dónde? hacia la Plaza de Mayo miren hasta ese momento la Plaza de Mayo había tenido pocas concentraciones obreras porque las partes obreras no eran la Plaza de Mayo se ha estudiado muchísimo esto lo han empleado historiadores sociólogos críticos culturales fue el hecho no sé si ustedes lo conocen han visto la significación que tuvo el 17 de octubre fue un acontecimiento herético los obreros llevaron muchos venían del partido de Avellaneda de La Boca caminando 40, 50, 70 100 cuadras un día de calor en un febrero caluroso los obreros llegaron a la plaza sacaban la camisa los zapatos y ponían las pies en las fuentes la Plaza de Mayo era la plaza de un centro burgués no era común que los obreros llegaran a la plaza y menos que se sacaran los zapatos y los pusieran en el agua es decir la clase obrera ocupaba el centro del poder político y decía libertad Perón el gobierno militar estaba atrapado no sabía cómo bueno lo termina liberando lo lleva al balcón y Perón se dirige a las masas agradeciendo bueno ha ocurrido un hecho novedoso un segundo acto inesperado una movilización obrera que después podemos discutir qué carácter tiene que nos hizo una derrota para Cristiano una movilización obrera que sale de otro lado en contra de Cristiano pide la libertad Perón y la consigue y Perón ha rescatado y es catapultado de nuevo a la escena política se abre el acto 2 de esta historia con un Perón triunfante pero al mismo tiempo incómodo incómodo porque le debe la victoria a quién a los trabajadores movilizados tiene que compartir en la obra de teatro la figura de Perón está al mismo tiempo que quién que los cuadros sindicales que le han otorgado la libertad la vieja guardia sindical Perón no quería compartir el poder bueno inmediatamente anuncia se anuncian elecciones para febrero del 46 unas elecciones rápidas cuatro meses después Perón no tiene aparato político todos los partidos están en contra de Perón entonces a quién acude a la vieja guardia sindical que forma un partido de apuro y lo llama partido laborista fíjense el nombre no partido peronista esto discutimos ayer los cuadros sindicales no se veían supeditados a Perón se veían de igual a igual nosotros decimos nosotros decimos el 17 de octubre para rescatarte porque vos te convertiste en una bandera nuestra ¿está bien? es el momento la coyuntura del triunfo del laborismo el laborismo se constituye el partido laborista y hace campaña electoral con escasos recursos a favor de Perón ¿dónde está ubicado el PC en ese proceso? está enfrente está armando ahora sí con los socialistas con los radicales con los demócratas porgesistas y con sectores del partido conservador con el apoyo del embajador norteamericano Sprint Braden la unión democrática ¿y qué es la unión democrática formada en octubre noviembre del 45? la primera vez que el PC es a mí el Frente Popular que es un Frente Popular averiado muy averiado vean sus componentes el embajador norteamericano la intervención del embajador norteamericano fue aberrante tanto que a Perón decidió parcer campaña electoral tomando ese eje dijo en el 24 de febrero del 46 la elección es entre la unión democrática y la coalición que a mí me apoya es entre Braden y Perón Braden o Perón o sea el pueblo argentino tiene que votar o al embajador norteamericano que es el padre de esa criatura llamada unión democrática o a Perón o a mí que se ha abanderado de las causas nacional y popular y de la clase trabajadora ese es el modo como Perón resignifica es un golpe que propaganda política extraordinario entonces como ven es apasionante estudiar el modo como se termina conformando lo más parecido a un Frente Popular como el PC querida lo vino planteando desde el año 35 le sale de 45 pero le sale bajo la mácula de componentes muy complicados muy complicados siempre el PC pensó que detrás del Frente Popular iba a estar la clase obrera pero miren lo que ha ocurrido la clase obrera no está detrás de la gobierno democrática solo una porción los trabajadores que todavía organizaba el PC la mayoría de la clase obrera había quedado del otro lado había quedado en la coalición peronista vamos a decir que en la elección del 24 de febrero de 46 fue una confrontación entre dos coaliciones una de Frente Popular muy a la derecha porque es un Frente Popular con el embajador norteamericano con sectores del partido conservador es un Frente Popular muy a la derecha un Frente Popular contra un bloque populista en la elección del 46 no hay una alternativa clasista o izquierda que preserve lo que algunos sostienen una suerte de independencia de la clase obrera la clase obrera ha quedado en su mayoría detrás del bloque peronista y una fracción mínima la que expresaban los comunistas y los socialistas en el bando de la Unión Democrática ese es el desenlazo de esa elección bueno la elección todos pensaban aún así que la iba a ganar la Unión Democrática a pesar de que la Unión Democrática la iba a ganar porque detrás de la Unión Democrática estaban todos los partidos políticos importantes de los argentinos los que tenían tradición los radicales sin embargo Perón ganó la elección no la ganó de manera aplastante la ganó a diferencia 1.500.000 votos contra 1.300.000 de la Unión Democrática ¿cuántos votos sacó el PC? el PC iba con lista de diputados es decir a presidente votaban la fórmula de la Unión Democrática que obviamente se imaginan en quién quedó la fórmula de presidente de la Unión Democrática al partido más poderoso los radicales Tamborín y Mosca el PC presentó la lista de diputados apenas sacaron 120.000 votos ¿sí? contra un millón y medio que sacaron que sacó el peronismo el grueso de la clase obrera votó al peronismo ¿sí? seguramente entre esos 120.000 que saca el PC hay muchos obreros pero la mayoría de la clase obrera ha votado al peronismo se ha producido un cambio una modificación dramática en la cultura política de la clase trabajadora argentina asistimos a una reconfiguración de la identidad ha fraguado una nueva identidad política que se llama por el momento laborismo bueno y el final termina el PC queda atónito ante el escenario no puede comprender en la selectora el PC se preparaba para ganar para ocupar tres ministerios hablando de los ministerios ¿no? que es con Gonzalo y Videla el PC quería había charlado con los radicales tres ministerios ¿sí? en el gobierno de la Unión Democrática bueno pierden todo ¿sí? y se tienen que preparar con la asunción de Perón en junio del 46 a una nueva etapa política a la cual no pueden les cuesta mucho interpretarla digamos mucho interpretarla a los socialistas tuvieron una ventaja los socialistas estaban peor yo creo que algo de esto adelanté el socialismo nunca lo interpretó y para el socialismo para el partido socialista Perón licellamamente seguía siendo un fascista y por lo tanto no había nada nada que esperar ni interactuar y lo que solo había detrás de la adhesión obrera a los trabajadores era pura demagogia fascista y bueno y el PC perdió definitivamente el cargo de la historia se convirtió en un partido intrascendente para el campo de los trabajadores el PC logró después del golpe inicial readecuarse hizo un congreso en agosto del 46 y ahí realizó algún tipo de autocrítica al parecer hay una observación de Prestes realizó alguna observación crítica del comportamiento del PC en la coyuntura si acaso el PC no había quedado demasiado virado a la lucha por reivindicaciones democráticas y había subordinado la lucha por las reivindicaciones inmediatas a los trabajadores lo cierto es que hubo una especie de autocrítica y ahí el PC planteó bueno el peronismo es un fenómeno político nuevo no es fascismo es un gobierno nacionalista burgués con muchas limitaciones que puede tener algunos componentes progresivos lo que tenga de progresivo lo apoyaremos lo que tenga de negativo lo combatiremos y así el PC se comportó durante toda la década peronista apoyándolo positivo atacándolo negativo había muchas cosas positivas que el PC podía sostener no solo las conquistas obreras sino el hecho que por ejemplo con Perón se logró el reconocimiento diplomático de la Unión Soviética y bueno muchas otras cosas esas cosas el PC las apoyaba lo negativo las limitaciones en las transformaciones en la lucha contra el imperialismo lo criticaba lo que el PC ahí mostró cierta ductilidad cierto pragmatismo disolvió sus sindicatos y aceptó meterse en la CGT orientada por el peronismo bueno a partir de 46 se inició otra etapa para el PC para el peronismo y para la historia política argentina déjenme al menos sostener lo último que ¿qué fue de la vida del laborismo? el tema se discute mucho ¿qué fue del proyecto laborista? el proyecto de esa vieja guardia sindical que después de 20 30 años pugnó 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 por obtener conquistas para cerrar la autonomía ¿qué fue? fue derrotado fue derrotado es decir Perón subordinó el proyecto laborista es decir no es casual las medidas que fue tomando en el 46 47 48 el partido laborista lo disolvió lo reabsorbió un partido desde el Estado a la CGT celosa de la autonomía la intervino y empezó a nombrar o propiciar el nombramiento de dirigentes sindicales que la respondía más al Estado que al movimiento obrero es decir la experiencia de la autonomía laborista fue derrotada y triunfó un momento que en el terreno de la sociología muchos denominamos como un momento liquidada la autonomía política triunfó una cultura política heterónoma que licuó la independencia de los trabajadores en un nuevo movimiento político como el peronismo que es un movimiento policlasista la base social mayoritaria del peronismo era la clase obrera pero fracciones importantes de la burguesía también estaban en la coalición peronista y de hecho ejercían su dirección es decir el peronismo no puede ser confundido en lo más mínimo con un movimiento político por la independencia obrera o con elementos clasistas sino más bien elementos de conciliación de clases que paradojas no muy distintos en algún sentido a los que propiciaba el Frente Popular más aún cuando uno lee el programa de la Unión Democrática en la elección de 46 fue muy parecido a lo que Perón aplicó luego desde el gobierno y le den las medidas que propiciaba el Frente Popular en la Unión Democrática en el domingo nacionalización de las empresas de servicios públicos aumentos de salarios convenciones colectivas de trabajo medidas de carácter distribucionista nacionalista estatizante ese programa es el que aplica Perón solo que le aplica liquidando los partidos y sobre todo propinándole al izquierdo una derrota histórica una derrota en el sentido que la corre de la representación obrera y la deja no inexistente no inexistente la izquierda no desaparece en argentinos PC no desaparece pero queda reducido a una franja minoritaria gracias aplausos 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 aplausos